Bueno, chicas, ahorita vamos a hacer unos ejercicios que son más de resistencia, más de fuerza, vamos a hacer circuitos, yo los llamo circuitos, algunas alumnas ya lo han trabajado conmigo y algunas no lo han trabajado o han trabajado otras cosas, pero no han visto un circuito de fuerza como tal. Vamos a hacer cuatro ejercicios, ok, les explico rapidísimo, este ejercicio o esta canción es por tiempo, son 30 segundos de tiempo, pero la música se las va a contar, entonces no hay necesidad que nosotros lo contemos, cuando ya te digan stop, tú ya vas a hacer ejercicio y pasas al otro ejercicio, ok, de todas maneras yo lo voy a hacer para ustedes, me pueden seguir para que lo hagamos juntas. El primer ejercicio que vamos a hacer son tijeras, las tijeras son estas, a la izquierda, 30 segundos, cuando digan cambio, vamos a hacer empegres, me ardomé y pongo los empegres que ya lo hemos hecho con los dos grupos, empegres pero ya todo el tiempo. El tercer ejercicio, el tercer ejercicio son sentadillas, sentadillas todo el tiempo y el cuarto ejercicio son abdominales, va, entonces comenzamos. Pasamos bien el ejercicio que son el pene, esperamos la recuenta. Pasamos bien el ejercicio que son el pene, esperamos la recuenta. Pasamos bien el ejercicio que son el pene, esperamos la recuenta. Siguiente novedades. Muertos de los brazos y corto. Descanse y vamos a hacer lo mismo, se repite desde las tijeras. Tienes segundos para descansar, respira y vamos al siguiente ejercicio. Muertos de los brazos y corto. Muertos de los brazos y corto. Muertos de los brazos y corto. Si pueden diario, muchísimo mejor. Acuérdense de estirar sus pies, apuntar siempre los pies, estirar siempre las piernas. Tener la postura siempre de bailarina, los brazos son muy suaves. Acuérdense de todo lo que hemos visto en clase. Traten de estar activas, traten de hacer toda la glacia completa. Les digo, si pueden diario, muchísimo mejor. Estírense, hagan flexibilidad. Les digo, apuntar sus pies, algo en abdominales, algo en saltos y pues todo lo demás que puedan hacer. Acuérdense de alimentarse bien, que pues igual es parte fundamental para todo lo que estamos viviendo.